Música Hablen como recién hablaban, eh Voy, grilo Música 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 Bueno Brisa, llegó el día que tanto esperabas, que vos tanto esperabas, hace mucho lo estás esperando, porque se me ríen así. Bueno, qué más te podemos decir, todos te queremos, queremos que la pase mejor, qué más le podemos decir a ver. Que la pase bien. Sí. Que disfrute la noche, que sea inolvidable. ¿Por qué me firma mi sola? ¿Por qué me firma mi sola? ¿Por qué me firma mi sola? Bueno, feliz cumple, Brisa. No sé, lo hablo. Hola, Brisa, te queremos mucho, queremos que pases tus felices 15 de la historia. Queremos mucho la cara. Que la pase re lindo a tus 15 y que tenga una buena noche. Hola, te lo dije de mis amigos, que tengan un feliz cumpleaños. Bueno Brisa, te quiero mucho, te deseo lo mejor, feliz 15 y espero que la pases bien. Chau. Bueno, y acá llegó este día tan especial para vos, que es 15 años, te amamos mucho. Yo te confío el cumpleaños y querís que te amamos de gacho. Y bueno, disfrutadla a full, te amamos. Chau. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!